Aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús A ti el alfa y la omega, el principio y el fin Y el gran yo soy me rindo A ti el todopoderoso, el que es y que será Y el gran yo soy me entrego Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy en sacrificio a ti Yo quiero que tu ordenes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad Vamos, dígale a ti alfa y omega A ti el alfa y la omega, el principio y el fin Y el gran yo soy me rindo A ti el todopoderoso, el que es y que será Y el gran yo soy me entrego Yo quiero que gobiernes mi vida Me doy sacrificio a ti, solo a ti Yo quiero que gobiernes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad Yo quiero, yo quiero que gobiernes mi vida Me doy sacrificio a ti, yo quiero que tu ordenes mi caminar Y que siempre viva en tu voluntad Hoy tu voluntad Señor Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Oh mi alma Mi alma está pegada a ti Oh tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, Señor, temprano Temprano yo te buscaré Levanta tus manos y de madrugada De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y te enece Gracias, Espíritu Santo Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Gracias, Espíritu Santo Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido